y yo sé de que cada día que instante de nuestra vida hay una razón, hay un motivo por la cual debemos nosotros agradecer a Él, amén así que vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a darle gracias a Dios por las cosas que nos ha dado durante esta semana por las que nos continúa dando, amén por todas las maravillas que Él ha hecho a favor nuestro cada día amén, eres merecedor de tu alabanza y eres merecedor de que cada día le daremos las gracias a Él al único que debemos rendir, homenaje y darle gracias, agradecimiento con todo nuestro corazón es a Él, amén así le quiero, yo invito que levantemos nuestras manos al cielo y damosle Señor, gracias por todas las cosas gracias por este servicio que me permite hoy en su casa de alabarle y glorificarle a Él, amén Señor Jesús de Nazaret, una vez más estamos delante de tu presencia, soberano Dios dándote gracias por todas las cosas, las maravillas que tú haces con nosotros cada instante, cada segundo Señor por el aire que respiramos Señor por todas las cosas que podemos percibir de parte tuya Señor porque tú eres grande y poderoso Señor por un día más de vida que tú nos das Señor por nuestros alimentos, nuestros diarios Señor que nos das cada día Señor Jesús de Nazaret porque tenemos un techo Señor que nos cobija el frío Señor que sólo nos lo da tú Señor Jesús de Nazaret te agradecemos por todas las cosas Señor por lo que tú eres oh Dios gracias porque tú nos amas Señor y mayormente te doy gracias Señor por el sacrificio que hiciste en el cruz de Calvario para darnos salvación porque tú eres bueno Señor porque tu misericordia nos alcanzaste Señor no importando la condición como vivíamos antes sino que tú con ese inmenso amor se despojó de sí mismo Señor tomaste forma de siervo y moriste en el cruz de Calvario por mí Señor gracias te damos, soberano Jesús de Nazaret amén vamos a hacer una lectura de la palabra vamos a leer 1 Corintios capítulo 13 vamos a leer amén le invito a abrir nuestras Biblias 1 Corintios capítulo 13 es un texto muy conocido del apóstol Pablo y tiene como título la preeminencia del amor amén yo creo que es muy importante nosotros tener claro este pasaje amén porque este pasaje nos enseña mucho amarnos unos a los otros ya lo encontraron vamos a leerlo de una forma antifonal pero yo quiero escucharlos leer a cada uno de ustedes amén 1 Corintios capítulo 13 son 13 versículos vamos a leer una forma antifinal amén dice así en el nombre de Jesús si yo hablo de ser lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta porque en parte conocemos y en parte profetizamos cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño más cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño todos juntos versículo 13 todos juntos dice y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es cual el amor el amor todo lo cubre el amor es muy importante entre hermanos porque la Biblia nos enseña a amar hasta nuestros enemigos y si la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos ¿cómo cuánto más debemos amar a nosotros como hermanos como hijos de Dios? yo quiero que leamos todos juntos tres versículos más del mismo pasaje que leímos versículos 4 5 6 hasta 7 pero vamos a leeros todos juntos amén dice así el amor es sufrido el amor es veneno el amor no tiene envidia no lo están leyendo hermano yo dije que todos juntos ¿no tiene la Biblia ahí? ya cerraron la Biblia yo quiero escucharlos amén una vez más dice así el amor el amor es sufrido es veneno el amor no tiene envidia el amor no es fantasioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta amén bueno yo invito a nuestra hermana Karen ella va nos va a guiar en las partes de los coros amén la gloria du ressuscité es no no h la La beauté du Seigneur Les cieux proclament La gloire du Ressuscité Rien n'est égale A la beauté du Seigneur A jamais il sera A jamais il sera L'agneau sur le tronc L'agneau sur le tronc Je fléchis les genoux Pour l'ador et lui seul A jamais il sera A jamais il sera Para darnos un corazón nuevo Un espíritu nuevo Para renovar nuestro espíritu Amén Vamos a cantar este coro Hay una unción Aquí cayendo sobre mí Transformando L'agneau sur le tronc Transformando Llenando Mi ser Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu Santo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Transformando Transformando Llenando 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 Mi ser Hay una unción Aquí Aquí cayendo Aquí cayendo Soy Aquí cayendo De mi Aquí cayendo Transformando Llenando 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 Con el poder del Espíritu Santo Mi vida Con el poder del Espíritu Santo Nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi alma y mi espíritu Se llenando Con la poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca será Nunca será la misma Mi alma y mi espíritu Con la poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca será Nunca será la misma Mi vida nunca será Nunca será la misma Aleluya Aplaudísele, Señora Aplaudenle, Señora Hermano, se está llenando Hermoso Seul des signes C'est de t'honorer Père de tout mon cœur Je t'adore Je t'adore Tout ce qui est en moi Te loue, Seigneur Tout ce que j'adore Se trouve en toi Je t'aide Je t'aide ma vie Je t'aide ma vie Je t'aide mon âme Pour ta gloire Je vivrai Chaque jour de ma vie Je t'aide mon souffle Je t'aide mon souffle A toi A toi Je m'abandonne Je t'aide ma vie Je t'aide mon âme Pour ta gloire Je vivrai Chaque jour de ma vie Je t'aide mon souffle A toi je m'abandonne Père, mon seul désir C'est de t'honorer Père de tout mon cœur Je t'adore Tout ce qui est en moi T'es loup Seigneur Tout ce que j'adore Se trouve en toi Je t'ai dédié ma vie Je te donne mon âme Pour ta gloire je vivrai Chaque jour de ma vie Je te donne mon souffle A toi je m'abandonne Je t'ai dédié ma vie Je te donne mon âme Pour ta gloire je vivrai Chaque jour de ma vie Je te donne mon âme Je te donne mon âme Si no que la misión de Reunirnos como iglesia Como pueblo de Dios Es que muchas almas sean Alcanzadas por el poder de Dios Amén Y nosotros como instrumentos En la mano de Dios Somos el canal Podemos decir así Que podemos orar a Dios Amén Para que muchas almas sean salvas Amén Y para que Dios mande Derrame su Santo Espíritu Sobre cada hermano O que nosotros aprendamos a vivir En la dimensión del Espíritu Santo Amén Vamos a orar por este país Este país necesita conocer de Dios Vamos a orar por las diferentes ciudades Donde se prega este evangelio En Lyon En Marsella En Toulouse Aquí en París Y por cada pastor de cada iglesia Amén Y vamos al unísimo borde También por la convención Voy a invitar a nuestro hermano Josué Para que inicie la oración Amén Soberano Dios Yo sé que tu presencia es real en este lugar Jesús de Nazaret Te pedimos oh Dios Señor Por este país de Francia Necesitamos Señor Que cada persona que escuche tu palabra Seas tú tratando de una forma especial con ella Señor Dándole convicción Señor Mostrándole Señor Que sin ti estamos perdidos Que necesitamos Señor De tu inmenso amor De tu misericordia Te pedimos oh Dios Por nuestros pastores Aquí Señor hermano Ramiro Señor Úsalo grandemente Señor En este lugar Hermano Thierry en Lyon Hermano Sebastián en Marsella Hermano Calento Luz Señor Y en cada parte donde se predique este evangelio Señor Ponga cada hombre Señor Lleno del Espíritu Santo Para que predique este evangelio Jesús de Nazaret Úsalo grandemente Señor Úsalo grandemente Señor En cada ciudad de este país Necesitamos Señor Extender este evangelio de salvación Te pedimos oh Dios Señor Por la convención en España Usa grandemente Usa grandemente cada predicador Señor Que está en este lugar Da Señor salvación al perdido Alcánzalo por tu misericordia Jesús de Nazaret Te pedimos oh Dios De la mejor manera Señor Que seas tú derramando Señor De tu Santo Espíritu en este lugar Señor En este lugar también Jesús de Nazaret Glorificado eres tú Jesús de Nazaret Guárdanos Señor Jesús En cada momento Señor Amén Vamos a hacer otra oración Por las peticiones Amén Yo sé de que Todos los días Necesitamos de Dios Amén Y cada instante Podemos ver la mano de Dios Sobrando a favor nuestro Entonces yo le invito hermano De que vamos a hacer una oración Por diferentes Peticiones Yo sé que hay Variedades de peticiones Enfermedad Problemas Quizás trabajo Quizás vivienda No sé Necesitamos cubrir alguna Deuda Y yo sé de que Si ponemos todos En la mano de Dios Confiamos en Él Amén La Biblia dice que Tú el que crees El que crees Es posible Entonces yo siempre invito A orar con fe hermanos Porque Para mí es el Es el canal Que Dios obra La fe Amén Entonces vamos a orar con fe Pidiéndoles a Dios Dios conoce su necesidad Si quieres ponerla Si quieres levantar la mano Estar libre de hacerlo Amén Así que yo invito Si hay quien Se da cuenta de alguien Que está enfermo Necesita Bien pueda Levantar la mano Decir la petición Que necesita Amén Amén Bueno Vamos a orar De todas maneras Yo sé que Dios conoce Señor Jesús de Nazaret Amén Gracias te damos Señor El que necesita El que necesita trabajo Señor Proveres un trabajo El que necesita un lugar Una vivienda Señor Para vivir Jesús de Nazaret Tú eres nuestro pastor Tú eres nuestro protector Señor Ayúdanos Señor El que necesita Señor Que tú le ayudes Que tú le ayudes económicamente Jesús El que necesita de ti algo Señor Cada día necesitamos de ti Señor Y sin ti nada podemos hacer Señor Jesús de Nazaret Pues tú nos amas Señor Y sabes Señor De que necesitamos Oh Dios Gracias te damos Sobre a Dios Amén Amén Bueno vamos a Voy a invitar a nuestra hermana Nancy Ya nos está visitando Estos días vino De Canadá Y La madre de nuestra hermana Ingrid Amén Yo invitaré a que pase este Altar Ella era encargada de aportar La palabra de Dios Amén Amén Y antes de que me olvide hermanos Vamos a A dar unos anuncios Amén Amén Voy a invitar a la hermana Elizabeth Que nos colaboren a partir de la ofrenda Amén Eh Que se avecina entre ocho días Que es lo que hay entre ocho días domingo Amén Amén Eh La visita de nuestro hermano Reiner Galvis Director de Misiones Extranjeras Pero también hay otro Evento que quizás Un de ustedes pronto no se dan cuenta Por favor presten atención hermanos Y vamos a pedir a colaboración Hermano Ramiro Y hermano Mariluz Ellos cumplieron Siguiente hermano Veinticinco años de casados Y De pronto No se le ha hecho nada Amén Pero yo quiero que entre ocho días domingo Después del culto Durante el culto Más bien O sea Se va a tener una pequeña ceremonia Aprovechando la oportunidad que nuestro hermano Reiner Galvis viene aquí Entonces Será hacer como un homenaje Un Como una Digamos así Como Renovación de votos Amén Para celebrar los veinticinco años de La boda de plata a nuestros pastores Amén Entonces Eso va a ser durante el culto Amén Amén Y Eligerios Algunas cosas de picar No se va a dar comida Pero sí Como un cóctel Como algunas cosas para Picar Amén Entonces mañana Vamos a ampliar la información Y la hermana Grace Y la hermana Evelyn Son encargadas de De anotar Los hermanos que van a A traer Amén Entonces yo quiero que nos pongamos de acuerdo Gracias.